Dice así De los ojos de alguien que no le entiende Escúchame tumbao Te tratas de expresar lo que siento Escúchame tumbao Escucha lo que yo transmito con el viento Escúchame tumbao Llegará el momento en que la vida se acabe Escúchame tumbao Y cuando yo me muera En tu corazón voy a quedarme Escúchame tumbao Y para el enemigo que también puedes escucharme Escúchame tumbao Oye bien lo que te digo y trata de no olvidarte Escúchame tumbao Mientras más daño me haga y trate de eliminarme Escúchame tumbao Más grande será el castigo No faltó mi pozo Quítate Quítate Quítateme ¡Adiós! Pero quítateme Quítate Quítate Quítateme Cuidado que yo vengo en pistola Y con el copo activado Porque yo ando con el tipo allá Quítate el medio Seguro que sí, chaval Quítate el medio Quítate el medio Te cantan arrepentado Quítate el medio Quítate el medio Quítate el medio Siéntelo La magia que me acompaña Desde el día de mi nacimiento Dios hace música y se componen Y con eso me alimento Alimento mi alma y mi corazón Y con eso me alimento Y con eso me alimento Aguanta ahí, aguanta ahí Aguanta ahí Porque yo me alimento Que no le temía nada Y dice así, mira Esto se llama mi tumbao Y es pa' que lo bailes con el que tienes al lado Porque seguro que sí, pradera Y chaval Y chaval, vamos pa' allá Canta mi toro muchacho Escúchame tu tumbao Voy a tratar de expresar lo que yo transmito con el viento Escúchame tu tumbao Llegará el momento en que la vida ya se acabé Escúchame tu tumbao Y cuando no me muera Ay, en sus corazones Y en sus corazones llero que hambre Escúchame tu tumbao Y para el enemigo También puede escúchame Escúchame tu tumbao Quítame tu tumbao Si sientes lo que te digo Y trata de no olvidarte Escúchame tu tumbao Pledas Quítame, quítame Quítame, quítame La mano arriba ahí La mano arriba ahí La mano arriba ahí Queriendo mundo vamos allá Porque yo ando con el tipo ar devo y yo ando con mi cielo Quítate, quítate equíutame Por qué ano con el tipo arroz Más marido, ya tú sabes, ya tú sabes Y te gobieres los venales de la piel Más marido, ya tú sabes, ya tú sabes Dicen que existe una increíble sensación Que solo se logra cuando la música se hace con el corazón Cante conmigo, vamos Siéntelo, la malla que me acompaña Desde el día de mi nacimiento Si hacemos, si hacemos con él Y con eso me alimento Muchas gracias Y con eso me alimento Y con eso me alimento Ahí está, ahí está, ahí está Estreno para todos ustedes, señores Háganle caso a esta talla Porque esto se va a pegar pronto, ok Mi tumbado Álvaro Fines y Sumayim De quinta producción Es lo que viene con tremenda fuerza por ahí Está en todas las redes sociales y plataformas